¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. Pues ya vieron dónde andamos. Salimos para México. Hoy es el día que le quitaron hace un ratito a David los puntos. Y la verdad, pues, hace ratito se sintió un poquito mal. Pero dice David que cree que es porque sobrecomió. Y si vieron, pues la verdad es que la comida estaba demasiado rica. Y dice que después de que volvió de con el doctor, dijo, sentía la obligación de terminar el platillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuánta obligación, verdad! Y obviamente él tiene que cumplir con sus obligaciones. Y se comió todo el platillo y pues le dolió su estómago. Lo bueno que su mamá vino a su rescate y su papá también. Su mamá fue y le trajo medicina. Y luego el papá de David era el que le estaba pidiendo la medicina. Entonces, ¡ah! Salvaron al David. Ya te ibas, ¿verdad, David? Ya te ibas al otro mundo. Ya vinieron atrás al hospital. ¿Al hospital? Sí, es un doctor. Ahí estaba hace rato. ¡Doctor, doctor! ¿Así? No, doctor. ¡Doctor, ayuda! ¿Ah, no me tiras un buen camionzote? No, no, no. Le trajo un poquito, verás. Miren, es que ese camionzote va ahí y David quería que le diera chance, pero David es camionero, mi amor. Cuernos que te va a dejar pasar. Estás viendo. Estás viendo y lo ves. Nadie da el pase. Sí, ella es uno y uno. Es que estamos subiendo al freeway, por decir así. Y es uno y uno. ¡Ay, ay, ay! ¿La cultura vial está? ¿El periférico? Mira, ajá. ¡Órale! Bueno, ahorita vamos a ir a recoger unas cosas, unos trabajos que había dejado acá con un talabartero. Pero les voy a decir la verdad, no me está gustando cómo trabaja. Me entregó un trabajo hace rato y enseguida nos fuimos porque, pues nos íbamos a ir a ver con los papás de David para comer. Pero la verdad es que horrible el trabajo, de verdad. Yo por lo general les digo, soy bien, como que dejo que cosas pasen. Como, ah, sí, sí, no pasa nada. Sí, por nada, caballero. Ah, muy amable, muy amable. Te dio el pase, me dio las gracias. Sí, te dio las gracias. Así tiene que ser eso. ¡Qué bonita vecindad! Después de que ya, todo el mundo dejándose pasar. Bueno, y no, les digo, no. No, soy muy flexible en ese aspecto, que dejo que, ah, sí, sí, no pasa nada. Pero, no, no, ese trabajo sí, de verdad, lo hicieron con las pezuñas de los pies. Y la verdad, mejor voy a ir a recoger las cosas y voy a tratar de hacer yo lo que puedo en casa y lo que no, pues entonces ya llevarlo ahora sí a otro lugar, ¿verdad, David? Sí, pues, si hubiera trabajado bien, hubiera trabajado con nosotros por años. Por años. Sí, porque tengo muchísimas cosas que me gusta reparar o cambiarles aquí, cambiarles allá. Y ya con ese trabajo que me hizo, ya me di cuenta cómo trabaja y mejor no. Entonces, ahí vamos a recoger las piezas. ¡Uh! ¡Ey! Pero, ¿qué onda? Oigan, buenas tardes. ¿Saben? Ando en la calle con Dania y, por cierto, traigo mis greñitas chirris el día de hoy. Dejé que se me secaran al aire libre. Ya está llegando ese momento donde ya está como que insoportable traer el cabello para abajo. Entonces, dejé que se me secara el aire libre tal cual como Dios me lo puso en la cabeza. Y ahora, yo creo que ya me lo voy a empezar a recoger porque de verdad empieza a ser un calor insoportable. Ya está cerca de 100 grados por acá. Vinimos a poner gasolina y ahora vamos a ir a comprar unos celotes y una caja de mangos. Aparte que, ¿saben qué? Hace unos días, Dania me dijo que quería ir conmigo al Goodwill Outlet. Y yo, ¿qué? Sentí tanto orgullo. ¿Ustedes saben cuando uno compra de las segundas y que tus hijos te piden ir ahí? Mi amor, me haces tan orgullosa. Bueno, vamos a ir ahora por los celotes. ¡Qué calorón de verdad que está haciendo! La calle está media sola. Miren todo el tierreguero que anda. La verdad es que aunque está caliente, siempre corre mucho viento en esta temporada. Hay un video tan gracioso que nunca se me va a olvidar. Es de una muchacha que va caminando por la calle y que está diciendo Pray for us, que oren por nosotros. Porque parece que está fresco, pero el aire corre demasiado caliente. ¡Ay, ay, ay! Me fue como en feria allá afuera. ¡Uf! Está corriendo un aironazo. Me cayó una piedra o yo no sé qué en el ojo. De verdad, horrible. Y luego si usan lentes de contacto van a saber lo sabroso que se siente cuando te cae algo en el ojo. Quieres parpadear, pero quieres cerrar el ojo. ¡Horrible! ¡Uy, uy, uy! Bueno, ya llevo los manguitos acá atrás y me llevé nada más una docena de elotes porque la otra vez le platicaba a Bieso que en casa yo soy la única que se los come. Es rara vez que los niños de repente, sí, me como un elote. Pero creo que cuando yo estaba más chica, mis papás compraban muchos elotes para cocer. Entonces, elotes, papas, chayotes, ese tipo de cosas. Y muchas veces esa era nuestra comida. O sea, te llenabas de puro comer con limón, chile, crema, queso, todo ese tipo de cosas. Pero pues, como a los niños pues casi no los acostumbré a eso, pues para ellos es como, ¿por qué vamos a comer eso? David sí, sí se lo come, pero tampoco no creen que, ¡ay, quiero elote escocido! Ok, Daniel, ¿listá? Para irnos al lado. Uy, sigo batallando con este ojo. Es que de verdad, hay tanto viento. Traí demasiada basura. Les quería enseñar afuera cómo se ve lleno de tierra, pero creo que aquí en la cámara no se aprecia mucho, la verdad. Se ve todo blancoso. Con razón, llegué con los ojos llenos de lodo. Miren lo que encontramos. Es para apretar limones. Es una pieza vencechea, la vamos a llevar. Alguien reutilizó una cuchara bañada en plata y la hicieron en una peineta para el cabello. ¿Hace una chaca que tiene gorrito? Se la quité, mi amor. El día de hoy, el chef David nos va a hacer desayuno sabroso, sabroso. Gracias, mi amor. ¿El apodavit? El apodavit. ¿Se acuerdan que tiempo atrás encontré esa pieza de metal? ¿Es esa? Ah, sí. Encontré esa pieza de metal en el gruelo de agua y les dije que la quería usar para el tiempo del verano. Cuando hiciera bastante calor, prendemos el aire que está allá en la ventana y ese aire antes se estaba moviendo toda la lumbre y se ponía demasiado caliente aquí en la cocina. Entonces, poniéndole ese como shield, esa protección alrededor, pues ya no sucede eso. Ah, soy una genia, ¿verdad David? Fíjense que hoy me desperté viendo unos videos de unas bodegas en Nueva York. Creo que así se llaman bodegas. Bueno, y resulta que tenían un sándwich que era como un pan así, redondo. Y luego le ponían huevo, tocino y queso amarillo. Y a otro le ponían como carne de hamburguesa parecía. Y creo que le llamaban chopped cheese. Y oh, rayos, se me estaba haciendo agua la boca. De verdad, le dije a David, hay que hacer algo similar. El mío nada más tiene huevo. Pero bueno, con esto me conformo. Buen provecho. ¿Quién está esperando huevito? Ya le di un trocito, oigan, pero quiere más, quiere más, eh, Lucas. El día de hoy voy a quedarme en casa, no me voy a salir. Voy a ocuparme de una parte que más odio de mi trabajo. Y que siempre a las personas que están empezando a vender, les digo. Tomar fotos y subir la mercancía a la venta. De verdad, oigan, da una flojera esa parte. Bueno, ese es mi caso, ¿ok? ¡Odio esa parte! Y creo que también voy a tomar, pues, parte del día para tratar de enseñarle a Dania cómo hacer el trabajo. Por si ella lo quiere hacer, prefiero pagarle a ella. Pero, pues, sí le tengo que explicar bien, bien, bien cómo se hace, en qué hacer énfasis, en las fotos, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, queriendo y no, aquí voy. ¿Qué dijo el Juan Luis? ¿Dijo las palmas son más altas y los puercos comen de ellas? ¿Eso dijo? ¿Eso dijo el Juan Luis? ¿Qué dijo el monchi? ¿Que se va a ir con los ojos aguados? Oigan. Y yo me carcajeo siempre. Con los ojos aguados. Siempre esa parte me da tanta gracia, porque eso quiere decir que tiene ojos de huevo. Y en lo que estoy trabajando aquí, se vendió la mochilita. Esa mochilita que está ahí. Esa, no sé si recuerdan que la compré en Guadalajara cuando fuimos. Y ahí cargué muchísima, pero muchísima plata y joyas que traje de Guadalajara. David, yo y los niños. Y, pues, bueno, ando aquí con la trabajadera. Aquí me tienen trabajando. Sé que apenas me ven. Lo que pasa es que salí a recoger cena, porque todo el día Lidy y yo hemos estado bien ocupados. Lidia estuvo, creo que les grabó, les platicó, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo. Estuvo tomando muchas fotos para la tienda. Bueno, las tiendas. Y yo estuve haciendo los impuestos. Lo que pasa es que, pues, si viven en Estados Unidos, ya saben que la época de, o la temporada, o la fecha, o la fecha, mejor dicho, que es para declarar tus impuestos, ya pasó. Fue en abril 18, creo que era el límite. Entonces, yo me retrasé porque mis impuestos, mis taxes son un poco, no voy a decir súper complicados, pero sí requieren de mucha, de meter mucha información y de recopilar mucha información. Como tenemos diferentes entradas de dinero, todo eso lo tenemos que declarar. Cuánto, cuánto es lo que ganamos, pero no solamente eso, sino también lo que gastamos. Porque, como tenemos varias entradas de dinero, pues, obviamente gastamos en diferentes cosas. Que si viajamos, digamos, como a Guadalajara, el año pasado, que fuimos a traer mercancía. Entonces, todo eso se cuenta como un gasto. Entonces, a mí se me pasó la fecha y pedí una extensión. Y esa extensión, lo que te permite es que, ok, te da seis meses más, creo que seis meses más. Sí, más o menos. Te da como seis meses más para que hagas tus taxes. Pero, perdón que no me vean nada, eh. Pero, aún así, el gobierno te dice, ok, a ver, si te dejo que hagas tus impuestos de aquí a seis meses, o te doy una extensión de seis meses, pero me tienes que pagar de todas maneras. Entonces, te pregunta, como, ¿cuánto crees que me vas a deber? Y ya, pues, tú le pones, no, pues, ¿qué tanto? Ok, entonces, ellos esperan que les pagues esa cantidad cuando pides la extensión. Entonces, pues, afortunadamente me la probaron. Entonces, tengo hasta... Ah, caray, este no es. Es que me metí en la que no era. Ah, bueno, es que como venía platicando con ustedes. Ah, sí, sí, es para acá. Ah, sí, está bien. Bueno, entonces, cuando uno, pues, pide la extensión, pues, les tiene que pagar los impuestos, ¿no? Al gobierno, los que crees que vas a dar a deber. Ya les mandas el pago y todo. Y ya no tienen ellos ningún problema. Pero, lo que pasa es que ya cuando haces tus taxes, haces tus impuestos, ahí ya vas a saber exactamente cuánto les tienes que pagar. Y si les mandaste de más, pues, obviamente te regresan el sobrante, ¿no? Pero si les mandaste de menos, pues, obviamente te piden que les pagues en cuanto antes. Y, pues, bueno, así es el sistema de impuestos aquí en Estados Unidos. Creo que es parecido al de México. El de México también es muy similar. Pero, o sea, si tú tienes una empresa, tú puedes declarar, pues, todo lo que gastaste para hacer dinero, ¿no? Entonces, es todo lo que estuve haciendo yo este día. Me estoy poniendo al corriente. O sea, no me quiero esperar hasta octubre. Bueno, una parte de mí si quiere, ¿verdad? Pero, quiero hacerlo ya de una vez para ya quitarme ese pendiente. Porque, como dice Lidia, al Capone no lo metieron a la cárcel por asesino, por matar personas. Si no lo metieron por no pagar impuestos. Entonces, pues, mejor llevar las cuentas claras con el gobierno, pagar lo que les tengo que pagar y listo. Ah, entonces, hemos estado muy ocupados, como les decía. Uy, uy, uy. ¿Una patrulla o una ambulancia? ¿Patrulla o ambulancia la que viene atrás de mí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Patrulla o ambulancia? ¿Patrulla o ambulancia? A ver. Y, por ley, me tengo que orillar. Es una... Es una bombera. Vale. Listo. Bueno, lo bueno que tengo una patrulla atrás de mí. Porque, oigan, esta calle en la que voy es de 25. Y creo que iba como 30 o 35 ahorita. O sea, entonces, me dio meillo, como dicen. Entonces, estuvimos ocupados todo el día. Y por eso, pues, ni yo hice de cenar, ni Lidia. Entonces, pues, yo vine ahorita a recoger comida. Así que, vénganse. Y aquí fue el choque por donde venía ahorita la bombera. Uh, estuvo feo, oigan. Hay un carro volteado. A ver si alcanza a ver. Bueno. Y acaba de pasar, oigan, eh. O sea, no crean que fue hace... Horas ya. Bueno, aunque no vi la ambulancia. A lo mejor pasó así. A lo mejor sí pasó hace rato. Pero bueno. Ya recogí la comida. Y es hora de irnos a la casa para comer. Oigan, estamos hablando, Lidia y yo, de tomar un viaje pronto. A Lidia no sé qué tiene, pero como que le pica la casa. Le gusta siempre andar fuera. Y a mí ya se me antoja también salirme. Como Lidia se fue en enero, ella a México. ¿Se acuerdan, verdad? Pues yo no he salido más que a Las Vegas dos veces. Pero se me antoja un viaje largo, lejos. Y Lidia me dice que nos veamos en Jovita. Pero a mí se me está antojando un viaje más en avión. Pero pues bueno. Todo depende del destino. Porque por un... Había estado pensando ir a Yucatán. A Mérida. A toda esa área de ahí. Ahí viene otra ambulancia. Hay que orillarnos otra vez. Ah, caray. Llegué las luces y las apagó. ¿Es policía o no es policía, pues? Me anda truqueando nada más. Bueno. Y luego. También queremos ir a Cuba. Y Cuba está enfrentito de Mérida. De Yucatán. Está ahí cerquita. O sea, nos cuesta como 200 dólares el vuelo. Más o menos. Creo. Entonces. Sería ir a Yucatán. Esa es mi idea. Y luego volar a Cuba. Pasar ahí una semana o dos. Lo que se nos antoje. Y luego ya regresamos a Yucatán. Y de Yucatán para acá. Pero bueno. Aún nos estoy platicando con Lidia. A ver qué. A ver qué nos convence más. Oigan lo que dijo Aventura. Dijo. Ay, mis hijos. O sea, que es la llorona. Ay, mis hijos. I just can't do it like we do. O las barbas de mi tía Petunia. Aventura. Aventura.